El pan de la vida El pan es mi carne por la vida del mundo. Está ya hablando... Está ya hablando claramente de que lo que él está diciendo no es simplemente algo simbólico. El pan de la vida no está queriendo explicar una metáfora. Mirad en los evangelios sinópticos que se llaman Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas, cuando estos evangelistas relatan la última cena, relatan la institución de la Eucaristía y cuentan cómo Jesús tomó pan, pronunció el hacio de gracias, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, y lo mismo con el cali, esta es mi sangre. Sin embargo, el jueves santo, cuando nosotros celebramos el día de la institución de la Eucaristía y vivimos esta última cena de Jesús con sus discípulos, esta Pascua de Jesús, resulta que en el evangelio no proclamamos ninguno de estos tres pasajes, sino que proclamamos el texto más antiguo que hay sobre la Eucaristía, que es de San Pablo, y escuchábamos la institución de la Eucaristía. Yo he recibido una tradición, yo os he enseñado una tradición que a mi vez he recibido, que el Señor Jesús, cuando iba a ser, que es el relato de la institución de la Eucaristía, pero en el evangelio, que proclamamos el evangelio según San Juan, proclamamos el lavatorio de los pies, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, se levanta de la mesa, se ceña una toalla, se pone a lavar los pies a sus discípulos. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis el Maestro y el Señor, os haced vosotros lo mismo. Y es que Juan, en ningún momento, en la última cena, nos cuenta la institución de la Eucaristía. ¿Cómo puede ser? ¿Se despistó? ¿Se lo inventaron Mateo, Marcos y Lucas? ¿A ver si esto no va a ser como pensábamos? Pues ninguna de estas cosas. San Juan no cuenta el relato de la institución de la Eucaristía porque ya lo habían contado Mateo, Marcos y Lucas. Y San Juan es el último evangelista que escribe su evangelio. Y porque ya ha dedicado en su evangelio todo este discurso de Jesús en el pan de vida para hablar de la realidad de la Eucaristía y para catequizar sobre la presencia real de Cristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, en toda su vida, bajo la forma del pan. Yo soy el pan de vida, que es mi carne, el pan que yo daré, es mi carne por la vida del mundo. Es Cristo el que se da, el que ha entregado su carne, su sangre, toda su vida, para que nosotros tengamos vida. Está todo unido. Decía, os digo, el que cree tiene vida eterna, el que cree en el que ha enviado, mi Padre, etcétera, yo lo resucitaré. Cuando vamos viviendo la Eucaristía a la luz de todas estas palabras, cada vez entramos y vivimos en mayor profundidad y en mayor plenitud el misterio que celebramos. Fijaros, justo después de la consagración, el sacerdote invita a toda la asamblea con esta aclamación. Este es el misterio de la fe. El que cree tiene vida eterna. Este es el misterio de la fe. Aquí se concentra todo. En la Eucaristía se concentra todo. Pero mirad, es un misterio que, como ya decíamos ayer, no podemos comprender simplemente por un ejercicio de la razón o por mucha voluntad que tengamos. Jesús mismo nos recuerda hoy, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Esto es una palabra de una gran esperanza. Y es una palabra que vemos que se cumple desde los principios de la Iglesia, como hemos escuchado en la primera lectura del día de hoy. Tenemos a Felipe que sigue en la misión y que es conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla, como me estáis escuchando hablar ahora a mí, levántate, marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza que está desierto. Y Felipe obedece al Espíritu, se pone en camino y se encuentra a este etíope, a este eunuco servidor de la reina de Etiopía. Y el Espíritu mueve el corazón de Felipe, acércate y pégate a la carroza y escucha cómo está leyendo al profeta Isaías. Y fijaros, le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Fijaros la respuesta de este hombre. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía? A veces, algunas personas nos dicen, ¿por qué en San José predicáis todos los días? Pues mirad, yo estoy convencido que muchas veces, bueno, el Señor nos ha dado esta misión de poder partir y repartir la palabra y habernos formado y poder rezar con ella para ayudar a toda la asamblea y a todos. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía? También nosotros necesitamos de otros que nos prediquen y que nos guíen. Entonces, él está escuchando este cuarto canto del siervo de Yahvé. ¿De quién habla? ¿De él o de otros? Y entonces, a partir de aquí, le anuncia a Jesús ¿Qué dificultad hay para que me bautice a Yahua? Para la carroza lo bautiza, siguió su camino lleno de alegría. Este tíope está mostrando algo muy importante, que es lo que escuchábamos ayer en el Evangelio. Ayer mismo decíamos, esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada del que me dio, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. El deseo del corazón de Dios de que todos lo conozcan. Este hombre no era judío, pero en su corazón hay una búsqueda que lo pone en camino. Ha ido a Jerusalén a adorar a quien no lo sabe muy bien. Pero hay algo que lo mueve y que coge la Escritura y a través de la Palabra está buscando, intenta, pero no puede. Pero hay un deseo en su corazón de poder conocer a Dios. Y es Dios mismo el que ha puesto este deseo y hace que se encuentre con Felipe y que pueda comprender aquello que está leyendo y que pueda suplicar y pedir ser bautizado y iniciar este camino de la fe. Este hombre representa a todos aquellos que sin conocer a Jesucristo están buscándolo, aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan, decía Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El que busca la verdad, sea o no consciente de ello, está buscando a Dios. Y decía el Papa Juan Pablo II a los jóvenes, es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis con la felicidad. En el corazón de todo ser humano, de todo hombre, de toda mujer, hay una búsqueda de Dios, esta hambre y esta sed de la que Jesús hablaba hace dos días. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed jamás. Va todo unido, va todo entrelazado, concatenado. Y el Señor, a través de la Iglesia y a través de sus apóstoles a los que había enviado, va haciendo que este deseo del corazón de los hombres pueda colmarse en Jesucristo. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Esta es la misión de la Iglesia. Mirad, a veces pensamos que evangelizar es muy difícil. Y es verdad que hay muchas dificultades y muchos retos, y más en un mundo donde parece que no existe la verdad, donde todas las opiniones vales, donde hay tantas ofertas, también en el mundo espiritual. Pero contamos con una ventaja grande. Y es que sólo Jesucristo responde a los deseos que hay en el corazón del hombre. Y que cuando verdaderamente una persona se encuentra con Jesucristo, reconoce en él el camino, la verdad y la vida, a su Salvador, a su Señor y a su Dios. No tenemos que inventar muchas cosas. Pensamos, a veces, que tenemos que maquillar la fe para hacerla atractiva, como para medio engañar a la gente, para que después se encuentre con Jesús. Y entonces hacemos esto no sé qué con los chavales, y nos inventamos para que luego, a ver si... Pues no, vamos, empezamos, les hablamos de los valores, para que después, a través de los valores, puedan descubrir que... Mirad lo que hace Felipe. Se pone a caminar con él, ¿entiendes lo que lees, no? Y le anuncia, tomando de pie, le anunció la buena nueva de Jesús. Así, sin anestesia. Le anuncia a Jesús. Le pone delante de Jesús. Es muy sencillo poner delante de Jesús en su palabra y explicar esta palabra como hace Felipe. Pero para eso necesito haberme encontrado con Cristo en la palabra. Es muy sencillo compartir el testimonio de vida de lo que Dios ha hecho conmigo. Pero para eso tengo que descubrir lo que Dios ha hecho conmigo. Es muy sencillo acompañar delante de la Eucaristía a Jesús. Explicarle. Mira, este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Este es Jesús. Jesús nos ha dicho que el que se acerca a él tiene la vida eterna. Y no muere nunca. Podrías probar a acercarte, intenta hablarle, no sé. Sabemos que Jesús transforma los corazones también. Desde la Eucaristía. Lo que pasa es que tienes que haber experimentado tú primero que Jesús está ahí y haber hablado con él y recostado tu cabeza en su pecho como el discípulo amado en la noche de la última cena. Es muy sencillo presentarle a la Iglesia. Decir, mirad cómo se aman. Estos son los cristianos. Ven a esta comunidad y disfruta, goza, descansa de sentirte amado, de no sentirte juzgado. Pero para eso primero necesitamos vivir en plenitud como comunidad cristiana nuestra fe y que nuestra vivencia de la fe como comunidad no sea un signo de contradicción sino que sea un signo de evangelización. y lo más importante de todo esto nadie puede venir a mí si mi Padre no le atrae. El que obra es Dios. El que lo hace es Dios por medio de su Espíritu como vemos en los hechos de los apóstoles que va conduciendo. El Espíritu Santo como un director de orquesta casi con la batuta moviendo cada instrumento para que en todo haya una armonía y se haga la historia de la salvación de Dios. Ayer mismo termino con esto hablaba con una madre bastante angustiada porque su hijo y su nuera no los habíamos cogido en el retiro de FETA. Ellos habían hecho la inscripción el primer día no son de aquí de Don Tiñén y al final por los criterios que seguimos en la selección tuvimos que dejar a 70 jóvenes fuera y no los habíamos cogido. Ella me llamaba una y otra vez y me enviaba audios y me escribía desesperada que lo necesitan mucho que si no lo hacen ahora no lo harán nunca porque si ellos lo hicieran entonces después podría ser que dieran un paso y entonces tal y yo había pensado que cuando tal después se unirían en Valencia un grupo una adoración y entonces a partir de ahí podría porque mi nuera no ha recibido los sacramentos tal me contaba todo y a mí se me partía el corazón la verdad porque había un sufrimiento terrible en su familia pero mientras la escuchaba y yo había puesto me decía yo había puesto las esperanzas en este retiro y entonces ahí como que el Señor me hizo un clic le dije mira, mira, mira las esperanzas las ponemos en Dios no en un retiro o en un cura o en lo que nosotros nos montamos es verdad que el Señor nos ilumina y nos pone medios para ayudar a que las personas se acercan a Él para poder ponerlos en su presencia para poder acompañarlos a sus pies pero ninguno de estos medios salva el que salva y conduce la historia es Dios y al final dije mira tú has hecho todo lo que podías hacer para que ellos vivieran este retiro porque crees que era la única opción que tenían y después de tú hacer todo lo que has hecho no vienen si realmente no se lo dije así exactamente tienes fe pues fíate de Dios aunque no sea el plan que tú habías montado en tu cabeza que estaba todo perfectamente esto sabéis mucho las madres estaba todo perfectamente hilvanado y puesto puntada por puntada como tenía que ser todo pero deja que Dios sea Dios el Señor quiere que se salven más que tú y tú tienes una misión por supuesto y tienes que hacer lo que tienes que hacer yo no digo que no hagas nada claro que sí pero fíate de Él que es tu Padre y que es su Padre ponlo en sus manos todo lo que has hecho con obras transformalo en oración porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae si lo ponemos a los pies de Jesús por empeño de su madre pues a veces incluso es al revés hay un rebote hay un tal Cristo es el que atrae el Padre es el que atrae el Espíritu Santo es el que atrae Él es el que mueve los corazones y nosotros tenemos que estar simplemente atentos para conducirnos por estas mociones del Espíritu Santo para acoger lo que Dios va haciendo a veces parecemos como los déspotas ilustrados que decían todo para el pueblo pero sin el pueblo y nosotros a veces hacemos todo para Dios pero sin Dios voy a evangelizar pero sin Dios voy a convertir a la gente pero sin Dios voy a acercar a la gente a Jesús pero sin contar con Jesús decía el Papa Francisco antes de ser Papa la evangelización se hace de rodillas por eso los martes hacemos el día entero de adoración por eso los jueves en la noche vivimos estas vigilias por eso ofrecemos la Eucaristía nuestras peticiones todo Señor yo hago lo que tengo que hacer pero cada vez soy más consciente que el que obras eres tú esta es tu obra esta es tu obra pidamos al Señor el don de la fe para nosotros y para todos aquellos que todavía no lo han conocido que así sea es tu obra toda la fe es tu obra